En esa audiencia contra José Rubén Zamora se dio a conocer que otras personas también podrían estar vinculadas con el mismo modo de operar del empresario. Según lo declarado en Fiscalía por parte del denunciante, él obtuvo este audio por medio de la grabación que realizó con fecha 6 de septiembre de 2021 en la residencia de señor José Rubén Zamora Marroquín en horas de la tarde. Y en esta hablaron acerca del apoyo que se le pediría a Juan Francisco Sandoval con su caso, a lo cual Juan Francisco Sandoval, entonces ya exfiscal de excepción a cargo de la Fiscalía Especial contra la Inmunidad, indicó que se comunicaría con Samari para decirle eso. Posteriormente a esa reunión, indica el denunciante que recibió la llamada de José Rubén Zamora Marroquín y le indicó que ya Juan Francisco Sandoval de Faro le había hablado a la auxiliar fiscal a cargo del caso, de nombre Samari Cardina Gómez Díaz, y que se haría lo que se le había indicado, que consistía en esperar unos meses, ya que el momento no era el propicio para continuar con las pláticas de colaboración eficaz. Ya que acababan de destituir del Ministerio Público al señor Sandoval de Faro y ellos estaban seguros que él regresaría a retomar el control de la Fiscalía. Y esto que solicitó el denunciante, así ocurrió, porque indica que la siguiente reunión para seguir con el tema de la colaboración eficaz como tal, fue hasta varios meses después, el 11 de enero de 2022. Y recuerda que previo a reunirse con la auxiliar fiscal Samari Gómez, lo contactó el señor José Rubén Zamora Marroquín para decirle que Juan Francisco Sandoval decía que se reunieran al siguiente martes el denunciante con Samari, lo cual en efecto ocurrió. Es decir, es decir, que el señor Juan Francisco Sandoval agendaba las citas todavía y agendó la del 11 de enero de 2022. Según declaración prestada en Fiscalía por el denunciante, hay otras personas a quienes se benefició según lo declarado y que generará nuevas denuncias por denegación de justicia, ya que la investigación dentro del caso de Arca fue desviada y jamás se enfrentaron responsabilidad penal por la dada de dinero u otros activos, otros posibles implicados del caso del desfalco al Banco de los Trabajadores. Aquí está una imagen de la declaración como tal, en donde se establece que los nombres son Juan Luis Font, Raúl Fidora, Sartes y Filipe Chicola. Ese abril, ese 11 de febrero de 2022. Y si usted se da una llamada, salúdenlo, porque le hace falta, y en una segunda llamada debería decirle a ver cómo descargan el video. Y a veces se está en una entrevista desde allá con el periódico. Vale, vale. Y miren, dice el amigo que si de repente también podría decirle a Samari, que ella ya había dicho que con lo que él ha entregado, que entiendo que hay incluso propiedades, que le podrán liberar sus cheques, porque está aquí con él. Así es, lo que sí, es pendiente. Sí, es pendiente. Va, está bueno, ya ahorita voy a ver cómo se comunice con ella, ¿verdad? Va, excelente. El amigo está aquí conmigo, está muy grande. Un saludo, dice, que mucha fortaleza, ¿oíste? Sí, 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 mucha fortaleza. Muy amable, gracias. Muy amable. Muy amable.